Una vez concluye la convocatoria para la conformación del Comité para la Productividad, el Apoyo Empresarial y la Generación de Empleo, nos corresponde entrar a instalar el COMPI en cabeza de nuestro señor alcalde, Marco Tulio Ruiz. Una instancia de concertación para sentarnos a pensar la economía y dar lineamientos y mostrar alternativas a la institucionalidad para que cada día mejoremos nuestro sistema productivo. Es importantísimo que todos los sectores de la comunidad yopaleña nos sentemos a que consideremos de fondo cuáles pueden ser las mejores estrategias y acciones que nos permitan consolidar un sistema económico que nos dé la mayor rentabilidad, que nos dé también sostenibilidad y sobre todo desarrollo, que es lo que Yopal está esperando. ¡Gracias!